Y así es gente, la selección peruana acaba de convocar al nuevo Cristiano Ronaldo peruano, una tremenda locura, el nuevo nacionalizado que llega a la selección peruana para reemplazar a Gianluca Lapadula y a Paolo Guerrero, el nuevo delantero goleador, así es, que actualmente tiene unas estadísticas impresionantes, en 10 partidos anotó 5 goles y 3 asistencias, así es gente, una completa locura. Es por ese motivo que ya lo consideran el Cristiano Ronaldo peruano, ya que también se formó en Portugal y jugará las eliminatorias con la selección peruana. Así es gente, nos referimos a Aida Hammond, ya seguro muchos escucharon a este jugador, este nacionalizado, el nuevo delantero de la selección peruana que nació en Australia, tranquilamente puede jugar por la selección de Australia, pero Aida Hammond tiene raíces peruanas, por lo que este jugador puede representar también a la selección nacional y el delantero si quiere jugar por la selección peruana. Es por ese motivo que este delantero goleador, que en su momento se formó en Portugal, es por ese motivo que muchos ya lo consideran como el nuevo Cristiano Ronaldo peruano, ya que entre varios equipos de Portugal en los cuales se formó, destaca el Sporting de Lisboa. Así es, el mismo equipo de Cristiano Ronaldo, en donde Cristiano Ronaldo también se formó en el Sporting de Lisboa, y actualmente este delantero la está rompiendo con todas sus estadísticas, jugando ya en la primera división de Australia. Así es, en 10 partidos tiene 5 goles y 3 asistencias, una completa locura que ya para muchos debe ser el reemplazo de Gianluca Lapadula y de Paolo Guerrero. Así es, ya que la selección actualmente necesita nuevos delanteros, la selección necesita nuevos atacantes, y teniendo en cuenta la edad y el rendimiento de Paolo Guerrero, que está peleándose con la César Vallejo y que posiblemente se va a quedar sin club, y también lo mismo con Gianluca Lapadula, ya que el delantero no tiene equipo en Italia, por lo que no llegará en gran nivel a los partidos de las eliminatorias que ya se estarán jugando para continuar con el proceso clasificatorio. Es por ese motivo que la selección necesita refuerzos en el ataque, y este delantero goleador que la está rompiendo en la primera división de Australia es una gran opción para el entrenador de la selección peruana, ya que es un delantero joven que en la selección de Australia también están muy interesados en convocarlo, ya que este jugador tiene la nacionalidad australiana y también tiene la nacionalidad peruana ya lista, ya que tiene los documentos listos, por lo que la selección peruana puede convocarlo de forma directa, ya no es necesario que hagan documentos, ya no es necesario nacionalizarlo, ya que este jugador se pronunció y confirmó que ya tiene todos los documentos listos, por lo que este sería una nueva sorpresa en la lista de convocados para continuar con las eliminatorias. Así es que recordemos, la selección peruana enfrentará rivales muy importantes a Colombia y a Ecuador para continuar con estos partidos y también buscar la clasificación al mundial, por lo que es necesario que la selección peruana ya tenga nuevos jugadores jóvenes y también nuevos delanteros. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, ¿creen ustedes que ya la selección tiene que convocar a este nuevo delantero que le está rompiendo y que tranquilamente puede ser el nuevo goleador de la selección peruana en las eliminatorias para la Copa del Mundo? Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Con un saludo y un saludo y un saludo.